Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a preparar, este va a ser nuestro desayuno de avena mire, vamos a empezar, yo voy a estar haciendo dos tacitas de avena dos, mire, lo vamos a hacer, dos tacitas de avena les voy a estar poniendo cuatro tazas de agua, mire este no tiene nada, estas son unas cuatro tazas de agua, está el tiempo el agua fría vamos a echarla al sartén, o a la olla, mire, le voy a estar agregando dos puntaradas de avena y lo vamos a llevar a cocinar miren mi gente, aquí vamos a vamos a mover nuestra avena va a hervir y se va a ir cocinando la vamos a tapar y vamos a ir cortando las fresas, porque le voy a estar poniendo fresa miren le voy a estar poniendo fresa aquí están, entonces lo vamos aquí a hacer, en lo que se está cocinando voy a estar cortando la fresa y así vamos les voy a ir enseñando poco a poco como va quedando la avena va quedando, ya este ya está espesando poquito, pero todavía le falta que hierva yo creo que le vamos a agregar otra taza de agua, pero tiene que ser fría para que la avena crezca crece la avena pero con agua fría, si uno le pone agua caliente la avena no crece y esto le vamos a agregar la otra taza de agua y ya que de un hervor le vamos a bajar a fuego lento para que quede bien espesita la avena ok mi gente, miren queda muy rico este desayuno, yo lo voy a estar acompañando con fresa ahorita las vamos a cortar en lo que se sigue cocinando la avena lo que se sigue cocinando vamos a estar cortando la fresa este es como ustedes gusten el corte que quieran pero está muy rico este desayuno muy delicioso y lo vamos a estar agregando azúcar morena o miel si gustan también le pueden agregar, sale muy delicioso miren mi gente y bueno suscríbanse a mi canal compartan mis videos y denle like a la página se los agradezco mucho de corazón mi gente y siganme apoyando suscribiéndose a mi canal miren ahí ya está la fresa cortada ahorita vamos a ver si miren ya está empezando a hervir miren y ya está empezando miren pero como les digo para que les queden espesitas tiene que estar el agua fría si lo hacen con agua caliente no dura para para que se espese la avena y ahorita le vamos a bajar el fuego lento lo vamos a dejar por unos 5 minutitos y nos quedamos con lo demás miren y también le vamos a estar poniendo granberry secas y lo vamos a estar acompañando con huevitos hervidos miren estoy hirviendo mis huevitos y miren ya como va quedando la la avenita bien sabrosa que va a estar miren mi gente ya miren la avena ya como quedó ya está bien ya pasaron unos 5 minutos miren como está despesita si a ustedes les gusta que le pueden poner la pueden hacer más agua aguada si gusta pero así está bien con 2 tazas de avena para 5 tazas de agua miren bien rica que está se mira bien sabrosa miren ya está ahí ahorita ya la vamos a 5 minutitos y la apagamos miren y ya esto es con lo que lo vamos a estar acompañando la miel y la azúcar morena miren con los huevitos también miren que pusimos a cocinar para un buen desayuno miren miren así ya quedó miren que espesito quedó después de 10 minutos que lo dejé a fuego lento miren fueron en total 10 minutos ya está ahora vamos a servirlo miren los huevitos allá están también para un rico desayuno las fresas y las granberries secas miren ok vamos a servir el rico desayuno que estamos haciendo hoy aquí y otro esta avena se puede comer en muchas formas mi gente miren muchas formas este vamos a hacerla de otra manera también miren ok miren la vamos a poner este con un huevito al lado este también el otro y a este vamos a estar agregando azúcar morena granberry y fresa este es así el desayuno este y este y este este es así este ya está listo mmm que sabroso para todo el que está empezando a comer saludable este es un buen desayuno y ya este se va a llevar miel en vez de azúcar miel fresa y las granberries miren en vez de mire esto va a ser mi gente y otra manera les voy a enseñar también como se va otra manera se prepara la avena yo la preparo en estas tres mire y también se le pone raisin o pasa leche también queda muy sabroso eh muy así esta es la otra y se le pone azúcar y se gusta le pueden poner mantequilla pero ya no le estoy poniendo mantequilla encima y también mira es azúcar por poquita como la que gusten poquita canela yo soy son las tres que yo hago mi avena en estos tres desayunos mire como queda mire que queda bien sabroso también pero yo estoy a mire les estoy enseñando en tres formas de comer la avena porque yo sé que ahorita tenemos mucha avena y no hallamos como comerla mire y este es mi buen desayuno mire hay un huevito que yo lo herví también bien sabroso todo calientito y bien delicioso se los recomiendo mi gente suscríbanse a mi canal compartan mi página y denle like a los videos y síganse suscribiendo y que Dios los bendiga nos vemos en la próxima adiós